mis queridos hermanos y hermanas en este día 2 de noviembre recordamos a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y que bueno que los pongamos desde ya en manos de Dios y que vivamos este momento como un tiempo de esperanza un tiempo de sentir que somos llamados a la casa paterna y que es el camino que todos tenemos que recorrer Evangelio de San Juan capítulo 14 versos 1 al 6 yo les aclaro que hay tres esquemas de Eucaristía yo les voy a proponer este Evangelio para meditarlo digamos juntos Señor Jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre a mí hermanos si nosotros somos conscientes como decíamos ayer que salimos de las manos de Dios y nuestra meta es Dios es obligatorio pasar por la muerte por la muerte natural que no es fruto del pecado sino que la que es fruto del pecado la muerte segunda la condenación pero todos tenemos que pasar la muerte por la muerte natural y es una puerta al encuentro con Dios la muerte une la vida peregrina a la vida purgante o celeste en los estados de la iglesia y que bueno mis hermanos que hoy recordemos con cariño con amor a nuestros seres queridos y le demos gracias a Dios por la vida que le regaló junto a nosotros oremos por ellos y esa oración redunda en favor nuestro porque es la comunión de los santos y cuando pensamos en la muerte nos llenamos de tristeza de dolor de angustia y hoy viene el Señor a decirnos no tiemblen vuestro corazón no se acobarden crean en Dios y crean también en mí si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor vamos a vivir una vida de esperanza la muerte es una ganancia ese San Pablo porque es encontrarnos con el Señor tenemos que cada día experimentar en nuestra carne la muerte como un morir a lo que no nos deja vivir a Dios y tenemos que vivir la resurrección constantemente como un llamado a vivir junto al Señor por eso mis hermanos si hoy sientes miedo cuando piensas en tu muerte no tengas miedo dice el Señor prepárate para encontrarse con el Señor prepárate viviendo a plenitud del amor en tu casa en tu trabajo no tiemblen vuestro corazón no sea cobarde si tienes que hablar de la muerte de tus seres queridos habla con tranquilidad pero disfrútalos mientras los tienes porque hoy estamos orando por ellos pero mañana orarán por nosotros dice el Señor en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones muchas estancias es decir en el reino celestial hay espacio para todos y el Señor nos está esperando que tenemos que hacer adecuar nuestra vida al evangelio vivir el amor abrazar mientras podemos sonreir mientras podemos compartir dialogar es un llamado a decirle no al egoísmo a la soledad a la angustia a encerrarnos en nuestros aparatos tecnológicos aborreciendo a los seres queridos hay que compartir con ellos mientras se pueda si no fuera así dice el Señor no diría que voy a volver para llevarlos conmigo nosotros caminamos en la esperanza no caminamos hacia la muerte caminamos hacia la patria celestial sabiendo que tenemos que pasar por la muerte esto es fundamental no caminamos para la muerte porque si la muerte es el final no tiene sentido el camino cristiano por eso caminamos hacia Cristo sabiendo que la muerte no es el final sino que es un paso obligado por eso mis hermanos hoy Jesús nos dice recorran el camino del evangelio asuman el evangelio como doctrina de verdad y vivan la vida dejando que Dios habite en su corazón Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendigan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dale Señor el descanso eterno dale Señor el descanso eterno que todos los hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz